Si lo estamos haciendo en la candela ya, ok, el chocolate nunca se debe poner con la candela abajo andando, ok, no, es lo peor que hay que hacer y sobre todo cuando el chocolate blanco, el chocolate blanco tiende a dañarse, a quemarse o es lo que se dice scorch muy 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 fácil. La mejor forma de derretir el chocolate y sobre todo si lo estamos haciendo en cocinas de fuego, ok, es pongan la olla, pongan el agua, dejen a que venga un hervor y en lo que llega un hervor se apaga y después ponen el chocolate. Agua, peor enemigo o mejor dicho no el peor enemigo, una gotita de agua y daña el chocolate, ok. Daña el chocolate en el sentido de que si vamos a utilizar el chocolate para hacer una pieza, vamos a hacer bombones o lo que sea, si le cae una gotita, pero una gotita mínima, se hace lo que se conoce como siso. Siso, no sé cómo se le llamará eso, pone el chocolate, lo pone todo como un engrudo, como granuloso. Ok, no sirve, si lo vamos a mezclar con agua, lo vamos a mezclar con crema y eso es otra cosa, ya podría usarse para otra cosa. Pero ya para utilizarse, para hacer chocolatería, ya no sirve, ok. Entonces, uno de los problemas de no temperar o que el chocolate no esté bien temperado sería esto. La grasa, verdad, sale a ser, todas estas puntitas blancas que se ven aquí es la grasa. Eso es lo que se conoce como, tenemos, tenemos, tenemos blooming, traduciendo el blooming en inglés al español, bloom es florecer. Blooming es afloramiento, ok. Y lo que está diciendo aquí es afloramiento de grasa o afloramiento de azúcar. Son dos cosas que le pueden pasar al chocolate. El afloramiento de la grasa es esto específicamente. Todas estas puntitas blancas es la grasa. El chocolate no está bien temperado y cuando está cristalizando, tiende la grasa a cristalizar en la superficie del chocolate. Lo cual, por supuesto, tiene un color diferente. Eso es lo que se conoce como fat blooming. Y eso es lo que generalmente va a pasar con el chocolate cuando se derrite, por lo menos cuando está en el carro o lo que sea. Se derrite y se deja otra vez cristalizar, o sea, se pone otra vez hasta que cristalice sin haber sido temperado. El sugar blooming, ok. Chocolate, la mayoría de chocolate va a traer azúcar, ok. Los cristales de azúcar están disueltos y están mezclados homogéneamente en toda la superficie del azúcar, del chocolate. ¿Qué es lo que pasa? Yo meto el chocolate en la nevera y lo dejo enfriar. Pasa allí un par de horas y lo saco. Cuando sale la superficie, y sobre todo, por lo menos aquí en Miami, la interferie tiene muchísima humedad. El frío del chocolate, más la temperatura del ambiente y la humedad del ambiente, crean condensación de agua. La condensación de agua es muy, muy, muy pequeña, pero suficiente para disolver cristales de chocolate que están en la superficie del chocolate. Cuando esa agua eventualmente se evapora, esos cristales de azúcar vuelven otra vez a recristalizar y recristalizan en la superficie del chocolate, creando una capita blancuzca, ok, de cristales de azúcar. Eso es lo que se conoce como sugar blooming y el otro es fat blooming. ¿Qué más necesitamos saber? Chef, eso de temperar se puede hacer con cualquier tipo de chocolate en barra. Con cualquier tipo de chocolate que tenga manteca cacao. Es más, no se hace solamente con chocolate, se hace con manteca cacao. Yo puedo agarrar ahorita la manteca cacao. Esta. Sí.